¿Y por qué en estos casos 125 mil? Bueno, ¿qué pasa? Ahora, resulta que la señora es la presidenta de la administración para el combate a la corrupción. ¿Cómo vamos a dejar esto así? No, 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 hagamos algo. No va a desaparecer, ni es mi propósito. Pero no puede quedar inmaculada. Ahora resulta que Aguilar Camino y que Krause y que Loret de Mola y que Ciro y que Claudio son los líderes morales de México. ¿De qué sirve todo lo que hemos hecho para despertar conciencias? Sí, porque no nos llamen miserables o no nos mienten la madre, nos quedamos callados. No, bueno, pues resulta que me informa el director de Pemex, presenta una solicitud de amparo y en 24 horas el juez le otorga el amparo y le da un plazo de 24 horas a Pemex para devolverle todo. Y creo que hasta con la amenaza de que si no, se procede penalmente. Y el abogado de la señora sostiene, entre sus argumentos, que si le quitan la pensión, los 125 mil pesos, se queda sin recursos. Se afecta su subsistencia. Pero Pemex y cualquiera de ustedes puede encontrar en las páginas oficiales, porque también esa es la otra cosa, lo del debido pretexto. Ya no se puede hablar de nada, pero como está permitido, está en las redes, puede encontrar que en ese instituto para combatir la corrupción, entre comillas, le pagan creo que 250 mil pesos mensuales. Entonces, ¿cómo se va a quedar? Pero ese es uno de los elementos que utiliza el juez. No sé, no me ha informado el director de Pemex. Sí, claro. No, 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 no. ¿Cómo creen que nos vamos a quedar así? Y no es nada personal. Es que además resulta que esta fundación de Claudio X. González, que fue la fundación que estuvo en contra de los maestros cuando la llamada o mal llamada reforma educativa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la independencia? ¿Dónde está la honestidad? Llegó a decir un periodista salinista, que era intrascendente. ¿Cómo había perdido la vida? ¿El finado? No, no. Pues tiene que haber un fundamento legal. Pero es tu pregunta, ¿no? ¿Se va a retirar ese banco? ¿Van a medidas jurídicas? Sí, va a lo jurídico. O sea, no vamos a dejar. Nosotros nunca hemos incumplido con una orden judicial. Yo tengo y otros datos. Pero lo vamos a litigar. Y aquí vamos a estar informando de cómo van las cosas. De repente a lo mejor va a venir el director de Pemex a informar más, porque hay mucha desinformación, mucha manipulación. Entonces, aquí aprovechamos para hacer uso de nuestros derechos de réplica, para que la gente tenga toda la información. ¡Gracias! ¡Gracias!